¡Aplausos! Los hombres de cocina se llaman chef, las mujeres chef. Chefa. Chefa. ¿Eres chefa? Todo el tiempo. ¿Eres chefa? Yo gourmet. Y cuando tú estás en plena actividad culinaria, ¿tú cantas? Sí. Alfredo me lo permite, que es maestro mío, Alfredo, chef, con el que yo me asesoro, tú sabes, legalmente para bregar con la cocina. Ah, no me digas. Sí, Alfredo, el del chayote que envíe para... Ah, no me digas. ¿Y tú crees que después de aquí no puedo ver el chayote con... Claro, yo te voy a decir una cosa. Alfredo, después de tres meses de estar en el chayote, me llama a casa y me dice, Lucy, llevo tres meses pasando hambre. Y entonces me llama para que yo le agarre la bichuela. Ay, hija, mami. Ay, qué bien. Y ese es el que me acredita como chefa, tú sabes. Ah, pues mira. Como chefa. Pero Lucy es gourmet. Sí, gourmet, definitivamente. Yo también. Y Lucy ha cocinado en casa. Sí, y tengo una comida con Uichi, la hija de ella, en el monte allá. Pero yo no te he invitado. Sí, papi, tú siempre. Claro. Definitivamente, para allá voy. Sí, mi amor. Exacto. La mujer cocina. Pues imagínate, tú y nosotros que tenemos esta hambre. Hablando de cocina. Sí, porque como la productora no nos tiene nada de picar. Ahora vamos para allá. Sí. ¿Por qué mejor no hablamos de la nueva producción discográfica? No, pero es que estaba, es que estaba, es que, es que mira nosotros aquí, tú sabes que yo no como en que te he de cantar. Exacto. Ni yo tampoco sé en nuestro Miami actual. Por eso es que estoy tan flaquita. Claro. Porque estuve grabando por casi dos meses este disco reciente que se llama Sin Palabras, porque entendemos que... ¿Instrumental? Ah, no. Este tipo es un delincuente. Sin Palabras. Se llama Sin Palabras. Sin Palabras instrumental. Yo no, o sea, tú sabes que los estudios, ya tú entiendes, señores, esto es así siempre con ellos. Cuando uno brega con cantantes comediantes suelen pasar estas cosas. Pero vamos a lo sencillo. Este, Lucecita Benítez se presenta en el Cielo de Arresache, en el Centro de Bellas Artes, y estrena esta grabación, de la cual estamos hablando ahora, antes de la comida y después de... que se llama Sin Palabras. Sin Palabras se llama porque cuando uno escucha el disco, se queda sin palabras. Ah. Esa es la onda, papi. Ah, por eso es. En un lugar donde tú, es donde Chucho recién acababa de terminar con un extraordinario éxito, del cual te felicito. Yo te voy a hablar esta semana. Más te vale. Es que yo me cogí un break esta semana pasada. Sí, pero mira, yo ya comencé. Claro. Y ahí, les quiero recordar al público que el jueves, este jueves próximo... Que es día de fiesta. ...25, sí, de julio, que es día de fiesta. Y con nosotros nos encanta celebrar cualquier cosa. Ese jueves... Hasta un huracán celebramos. ¡Pah! Y las caminatas también. Celebramos todo eso. Te fijas, qué lindo es así cuando todo es como entre serio y en broma. Este, Lucecita va a estar el jueves 25 de julio en una función muy especial a las 8 de la noche en el Silvia Rezache, en el Centro de Bellas Artes, haciendo sin palabras, que es el título del disco que yo voy a estrenar... Allí. Allí. ¿Entiendes? O sea... Música del ayer, música vieja... Sí, mi amor. Como si... Si me comprendieras... Ya tú sabes. Angulia... Yo me voy a poner que llevar el manchante. No, no lo digas, no lo digas. Sí, sí, sí. El manchante tuyo, aquel, aquel. ¿Aquel? Sí, dime. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuándo, para cuándo más o menos sale el disco? El disco va a estar ya para esta semana del 25 de julio. Ah, como se van a vender allí. ¡Oh! ¡Ay, María! Como guineo, en boca de... Déjame... Like a yellow in an old lady's mouth. Ay, son los pilingües. ¿Tú tienes mascotas en tu casa? No, no me gustan. ¿No te gustan? No. Porque es que yo te tengo un cuento bien bueno. Dímelo. Que es que se me ocurrió cuando vi los pececitos detrás de ti. Ajá. Yo tengo un amigo que recién se divorció. Entonces tenía una casa antes de casarse. Ajá. Y la tenía aquí, la la mandó a desocupar. Y tiene un German Shepherd de este tamaño enorme. Ajá. Al lado hay una señora, una señora mayor que es viuda y tiene un conejo. Ay, Dios mío. Entonces German Shepherd está pendiente al conejo ese. Se nos quiere tomar el conejo. Y el hombre le está acá aguardando el conejo siempre para protegerle al conejo. Pero un día se descuida y mira por la ventana y está el perro con el conejo en la boca. Y él va para allá y agarra. Eso es verdad, esto no es embuste. No, esto no es un cuento, cierto. Esto no es un cuento de verdad. Sí, sí, sí. Es que quiero contarse a la lucecita porque es que me lo contaste. Es que está tan bueno. Está tan bueno. No, hay que hacerlo, hazlo, hazlo. Entonces viene, cuando él le quita el conejo de la boca, el conejo está muerto. Sí. Él, lo primero que piensa es comprar un conejo a la señora y más o menos igual. Pero dice, ahora voy a estar yo por todos los pechos que estoy comprando un conejo y no lo va a conseguir. Entonces se le ocurre, lavar el conejo ese muerto. Lo lavó. Le puso un blower. Le ataba a dos diezos. Le puso las patitas así, las abuelas las cerejitas que tenían un poquito de tierra. Y se lo puso en la jaula a la señora así. Ay, Dios mío. Ay, pero qué cruel. Óyete eso. No, no. Óyete eso, porque esto es verdad. Entonces. O sea, no es un chiste, esto es cierto. Esto es cierto. Oye un grito al lado, en la casa al lado. Y dice, ya. Ay, la señora se enteró, dice. Y yo voy a hacer un huevo y voy para allá a preguntar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la señora? Entonces. Mamá me diga, ¿qué pasa, doña fulana, cómo se llama? No sé. Y dice, no. Que yo esté rete con el conejo ayer y ahora va a ser aquí. El perro no había desentendido. Ay, Chus, qué cruel. No, yo me imagino. ¿Tú te imaginas si el tipo hubiese comprado uno igual vivo? Que era más loca. La señora. Que era más loca. Ahora yo me imagino al tipo dándole el blower al conejo muerto así. Muerto así. Con un asco. Dice que. Pero dijo que con eso yo tengo que resolver. Mira, como quiera, te está haciendo señas que te está llamando la señora del conejo. Así. Mira. No, yo dije milagro, pero no dije tanto. Ah, bueno. Bueno, Lucía, tú sabes que aquí nosotros damos, me regalamos este libro, un libro precioso, maravilloso. Puerto Rico desde el cielo. Puerto Rico desde el cielo son fotos aéreas. A lo mejor está Bayamón ahí, tú lo ves desde el cielo y ves tu casa. Seguro. Ves allí la calle Comerillo cuando tú vivías allí en la caquita. Es calle un cafetero donde yo nací. Exactamente, donde yo iba aquella, ¿verdad qué? Donde te íbamos a llevar. Sí, tú y Alfredo me iban a llevar. Y Alfredo en Auca y todo el mundo. Sí, todo el mundo, sí. Bueno. Cuando te permitían a ti manejar y a mí no. Sí, sí, porque no nos dejaban guiar. Entonces vamos donde Alfredo. Sí, vamos donde Alfredo, que es mi maestro y yo también soy su cocinera. Ok. Pero además los espero en el centro de Bellas Artes, este jueves. A ver esas nueve guitarras allí. Nueve guitarras. No, Chucho, de verdad es un trabajo hermoso. En términos musicales yo creo que Hito ha hecho un trabajo extraordinario. Lo grabamos en un estudio aquí, en el de Jorgito Lavoie, que fue extraordinario. La verdad es que yo honestamente te digo que yo estoy entregada con este disco. Estoy entregada, entregada. Y yo... Certificado de éxito. ¿Verdad que sí? Asegurado. Los esperamos en el centro de Bellas Artes, este jueves a las 8 y por ahí seguimos. En el café teatro. 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 En el centro de Bellas Artes, por supuesto, los domingos a las 5 de la tarde. Para la gente mayor, ¿viste? Sí, que le gusta salir temprano. Pero los bohemios que nos encanta a la noche, a las 10 de la noche, viernes y sábado a las 10. Los dominguitos, por aquellos de los abuelitos y la gente chula que nos gusta, que les gusta de nosotros, de ver nuestro trabajo, pero tempranito. No tendré más remedio que ir el domingo. Yo soy abuelita. Tú eres, sí, abuelita. Tú eres abuelita del domingo a las 5 de la tarde. Yo voy a ir los tres días de esa manera. Los espero durante toda nuestra presentación. Y gracias por esta noche. Gracias, Luz Esther. Gracias a ti. Gracias a ti, Chucho. Seguimos.